Desde su conocimiento y experiencia, participe de los diálogos poblacionales, temáticos y territoriales para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Martes, 16 de febrero, hora, 2 a 6 de la tarde. Diálogo Mujer, lugar, Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. O visítenos en la página web www.pasto.gob.co Puntos construyendo el pasto que queremos. Alcaldía Municipal de Pasto.